Así se ve antes de la manguilla Tamarito seco, se ve en la zona Agua derramada, no hay quien la recoja Tamarito seco, se ve en la zona Agua derramada, no hay quien la recoja Venga la sobe, venga la sobe, venga la sobe Sobre el destino, la sobe, venga la sobe Tamarito seco, se ve en la zona Agua derramada, no hay quien la recoja Venga la sobe, venga la sobe, venga la soja Sobre el destino, le repote la sirena Tamarito seco, se ve en la zona Agua derramada, no hay quien la recoja Venga la soja, venga la soja, venga la soja Tiene el destino, venga la soja El marito fresco, se deja la soja, la huele no para, la que la mejora. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se acabó la fiesta! 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 ¡Que se acabó la fiesta!